y hombre una yegua una yegua moletera la típica yegua moletera miren la clase de yegua que hay en la pista señores que yegua de caminar poniendo el paso fino absolutamente natural caminando el fino es que ella tiene una clase extraordinaria no la yegua tiene 20 años de edad es que me digo una cosa cuando la yegua tuviera 10 con todo respeto no estaba aquí no estaba aquí tiene 20 años de edad en perfecta condición esto es una subasta de muras y este es un caso de excepción dentro de las lotes es completamente pues claro o sea inaceptable la subasta es una subasta de amares y mulares pero es permitida la presencia de yeguas preñadas o paridas de burros correcto no ah es que esta es muy amiga de un burro entonces entra no preñadas o paridas no servidas tampoco preñadas o paridas si hay un burro equino caballar pues al final lo comercializaremos por hacerle la atención a la gente que lo traba hasta acá pero aquí en la subasta tienen que ser anares mulares o yeguas preñadas de burro miren bien la yegua que esta absolutamente funcional desde su anatomía desde su presentación en sus andares no tiene problema la yegua tiene 20 años me demostró la genealogía de la yegua la yegua tiene microchip no tiene registro es una hija de dulce suena de lucitania y por línea materna va al caballo y rey de las huacas supremamente te la ayuda y esta preñada cuatro meses de gestación del burro Bartolo garantiza garantiza vamos a 100 millones de pesos 2 millones buscamos en el precio pasamos por 2 millones 106 2 500 1 4 9 3 a 2 27 3 571 4 al 13 4 500 al 12 4 500 buscamos tenemos 4 al 13 vamos por 4 500 4 millones al número 3 a la 1 4 millones al 13 a la 2 y 4 al 13 buscamos 4 millones 500 4 5 4 5 vamos por 4 5 tenemos 4 al 13 a la 1 y a la 2 vamos por 4 millones 500 la yegua solamente andando camina exquisito de paso fino y está con 4 meses de preñada de Bartolo 4 millones de la paleta número 13 a la 1 4 al 13 a la 2 vamos por 4 500 acepto 4 200 y vamos de 200 a 200 4 200 4 200 4 200 tenemos 4 millones número 13 a la 1 4 al 13 a la 2 y 4 al 13 a la 1 vamos por 4 millones 200 a la 1 felicitaciones tienen yegua tienen yegua 4 al 13 4 al 13 bien bien 4 millones número 13 muy buena junta voy a darles a ver también